¡Listo! ¡Vamos Johnny! ¡Vamos ya! ¡Vamos Kelly! 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 Ya se puede ir Johnny, ya se puede ir, tranquilo, muchas gracias. ¡Vamos, Kelly! ¡A que te pide! ¡Póngame bien este! ¡Vamos! ¡Ese es acá! ¡Ese es separado! ¡Vamos! 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 ¡Siguiente! Vamos Roberto, vamos Roberto, terminamos ahí Un minuto y termina Un minuto Vamos, termine esta serie Y ya Dele Vamos Cuatro, seis Tirame dos baloncitos más, por favor No le regalo nada a nadie Vamos Dos balones, por favor Dele Demela, demela La otra Póngamela ahí Por detrás del arco, gracias Vamos Vamos Vamos, dele Vamos, dele Vamos, dele Buena, vamos, dele Vamos, dele Vamos, dele Vamos, dele Vamos, dele Buena Vamos, dele Listo Listo Pueden ir con el profe Vamos, dele Vamos, dele